¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Top 5. Mi nombre es José González del Chepo y de nuevo voy a presentar las 5 mejores canciones en lo más caliente de la semana. Iniciamos con la posición número 5. Aparece Calibre 50 nuevamente en las mejores 5 canciones, pero ahora aparece con el tema titulado Unos botes, pala C. Una fría de abajo, que palo caliente, no más el café, que bonito y buena banda. Gracias amigos por continuar con nosotros. Ahora nos toca presentar la posición número 4. Aparece Banda Carnaval con el tema titulado Ella es mi mujer. Y orgullosamente digo a todo el mundo, ella es mi mujer. Continuamos con la posición número 3. Ahora voy a presentarles a los plebes del rancho de Ariel Camacho. Viene escalando posiciones desde la posición número 20. Ahora está en la posición número 3. Es que se canse de llamar los plebes del rancho de Ariel Camacho. Que se canse de llamar, pa' que entienda que mis besos caminan por tu vereda. Que se canse de llamar, pa' que se canse de llamar, pa' que de una vez por todas entienda que hay alguien más. Continuamos presentando lo más caliente de la semana. Ahora me toca presentar la posición número 2. Aparece Julián Álvarez y su norteño banda El Rey de las Taquillas. Ahora presentando esta bonita canción se llama Esta Noche Se Me Olvida. Esta Noche Se Me Olvida cuando te dije te quiero. Lloraré lo necesario y me levantaré de nuevo. Una más, una menos y al final mira aquí sigo. Y como quiera te olvido, como quiera yo te olvido. Antes de continuar con la posición número 1, déjeme invitarlos a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentras como La Caliente 105.7 FM Linares. En nuestro Facebook o en nuestro Facebook personal nos puedes encontrar como José González El Chepo. Nos vamos con la posición número 1. Aparece La Adictiva. Esta bonita canción que se llama Durmiendo en el Lugar Equivocado. Durmiendo en el Lugar Equivocado. Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado. Perdón. 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 Gracias.